Música Bueno, les mando un saludo a toda la biblioteca popular Mariano Moreno de Mocoretá, un saludo para Sergio y todo su equipo, el brillante de la tarea que están realizando y les voy a dejar un poema que integra la selección y la compilación del editorial Dunkel, un libro que se llama De la flor, la mar y la ausencia, en este caso que ha publicado en un poema mío, en este caso dice así, Latidos de la tarde, ¿Quién son las cosas de ellas? En el racimo de esencias, que cojan misterios y ausencias, imperceptibles poemas suicidas de palabras atadas, caídas del reglón, pienso en los ojos de miel, latidos de la tarde, otoño vago, cuarteles que siguen el ritmo, pienso en las lágrimas, sombría tristeza del lapacho, pienso en las várices mojadas del domingo, aquí mismo y junto al río, pienso en las huellas marcadas ojeras, luna y mi arena, en los abrazos tomando el tiempo, la barranca suspendida, agua mansa, esperando a los desesperanzados. Gracias por acordarse de nosotros, sigan leyendo, sigan escribiendo, el saludo de Boruguyá, y sigan disfrutando de la lectura, que es la posibilidad que nos da, de generar todos los mundos posibles. Chao.